César Vargas, promotor de proyecto, dio a conocer que es importante que a través de la reforestación sembrar algunos árboles que poco a poco se han venido desapareciendo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un país inmensamente bello. Tenemos recursos naturales de sobra, pero que también ha sido despalado por diferentes razones. Acá necesitamos rescatar muchas variedades de árboles maderables, árboles de madera preciosa, frutales. Hay frutales que no se ven ahora. Hay especies que es muy raro, que solo te dicen los abuelitos, ¿te acordás de la capulina? Y empezás a tu cerebro, ¿cuándo has visto un árbol de capulina? Entonces hay que ver eso, ¿qué árboles están más escasos y empezar a reforestar en nuestras comunidades? Antes te decían, abuelito, que aquí comíamos de todo, pero ahora estamos creciendo, la población va creciendo y vamos eliminando estos árboles. Entonces hay que buscar los espacios para tener esta armonía con la casa común. Agrega que algunos jóvenes están haciendo incidencia en la importancia de la reforestación. Asimismo, da a conocer qué tipo de árbol se puede sembrar dependiendo de la zona y el espacio. Depende también, bueno, de la zona, algunas veces de los espacios que estén disponibles. Por ejemplo, hay muchos árboles maderables, frutales, que crecen demasiado grandes. Entonces vos tenés que tener conciencia que si el espacio es muy corto o está cerca de una calle, este árbol va a crecer. Tenés que darle las condiciones de suelo y de agua para que éste, y también de poda, para que éste no crezca mucho y no afecte las tuberías, no afecte la calle, etc. Pero si tenés bastante espacio, por ejemplo, en carretera abierta, cerca de potreros, vos podés sembrarlo dándole la protección para que las bestias no se lo coman antes de que crezca. Noticias 12, Darlene Tellez.